Yanilda Auténtica Es la tercera versión del Mises Falla, el sentamen más importante realizado en toda la provincia. Así que en esta mañana vamos a presentar a ustedes formalmente las candidatas del Mises Falla 2011 que ya están preparadas ya para dar lo mejor de lo mejor para el próximo sábado 26 de noviembre aquí en estas instalaciones del Club Recreativo Incorporado de Moca recordando también que la alfombra roja será a las 8 de la noche por primera vez se va a efectuar un evento de esa magnitud aquí en Moca con alfombras rojas y todo. Así que esperamos que todo el público asista a esta tercera versión del concurso provincial de belleza porque la verdad es que el apoyo que se recibió el año pasado queremos multiplicarlo este año. Así que vamos a presentar a la muchacha. Aquí tenemos de derecha a izquierda a Roleidy. Párate Roleidy para que te vea tu público. Ahí está Roleidy. La próxima candidata es Estefanny. Ahí está Estefanny también. La segunda candidata, la tercera candidata, responde al nombre de Noelia. Gracias Estefanny. También tenemos a la cuarta candidata. Ella es Wendy. Cristina. Cristina es la cuarta candidata. La quinta candidata, responde al nombre de Estefanny. La sexta candidata, Wendy. Ahí está Wendy también. Y la séptima candidata es Maribel. Ahí está Maribel también. Y la octava y última candidata es Alba Maciel. Así que esas son las candidatas que se darán cita. Ya que si gano, si soy electa, le podré dar mucho de mí. Les invito a que el próximo sábado 26 de noviembre, donde se efectuará el tratamiento de belleza más importante a nivel provincial. Dice Espallat 2011. El 26 de noviembre y sábado lo espero en el curso recreativo a las 8 de la noche. Apóyame. Gracias. Espero el apoyo de todos nuestros residentes de la provincia Espallat para que nos apoyen. Que vengan a apoyarnos en el concurso provincial más importante, Miss Espallat, este próximo sábado 26 de noviembre. En el concurso más importante a nivel provincial, Miss Provincia Espallat 2011. Gracias. Yalida Auténtica Lo que tú quieres ver Yalida Auténtica Yalida Auténtica Yalida Auténtica